¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que vean una motocicleta que me trajeron. Es una XR200 de 1986. A lo mejor no podría decir perfectas condiciones, pero yo creo que sí, en un 99% está muy bien la motocicleta. Esta motocicleta nos la trajeron el día de hoy. Es de un vecino y quiero que chequen la calidad del asiento, en qué condiciones se encuentra. El tanque, los plásticos y sobre todo el motor. A mí me encantan las motos de cross y de enduro. Por eso es que quise hacerles el video de esta motocicleta. No tiene ninguna falla. Lo único que nos la trajeron es para hacerle su servicio. Y la verdad es que son motocicletas que a mí me encantan. A mí me gustan muchísimo. Este, y cuando la vi, pues me pareció interesante este, hacerle un video para que ustedes la puedan apreciar. Motocicleta de 1986. Esta motocicleta fue fabricada cuando yo tenía apenas 6 años. O fue sacada a la venta cuando yo tenía 6 años. En la actualidad tengo 43 años. Es una motocicleta que sigue viéndose bonita. Que sigue siendo funcional. Este, son fuertes, resistentes. Los motores de Honda. Como se llama, una Honda XR200. Y, pues si llegan a tener oportunidad de tener una motocicleta como esta. Tiene 14,884 kilómetros. Le funciona el velocímetro, le funciona el tacómetro. Está funcionando. Este, no sé si sean los originales. Pero la verdad es que la moto está en muy buenas condiciones. Me parece que se le van a cambiar llantas. Porque las llantas sí están un poco cuarteadas. Pero, este, pues todavía tienen gajo. Se ven buenas. Y la motocicleta funciona al primer granazo que le des. Este, la motocicleta arranca. Y bueno, eso es lo que, lo que les quería mostrar. Cómo se ve una motocicleta en buenas condiciones del año 86. Que ha sido, este, pues mantenida en buenas condiciones. Obviamente, frenos de tambor atrás. Frenos de tambor al frente. La horquilla aún no es invertida. Pero motocicletas que funcionan muy bien. Y ahí se ve donde, pues la calidad de los motores y las máquinas Honda. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que nada más quería presumirles esta motocicleta que me trajeron. Que la verdad a mí me encantan estas motos. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Y dejar su like y algún comentario. Kuma y haya mansen плюсos. Y aquí está viendo en el próximo video. Y aquí está 100,000,000 años. Y ahora se ve muy cerca. Gracias.